Conoce a Juan, un apasionado de los deportes de invierno y amante de la adrenalina en las montañas. Juan soñaba con perfeccionar sus habilidades en el esquí y el snowboard y disfrutar al máximo cada descenso. Pero había algo que le impedía llegar a su potencial la falta de preparación física y resistencia en la montaña. Un día, Juan descubrió el entrenamiento online de pretemporada de esquí y snowboard de esquí academy. Con cada sesión de entrenamiento, Juan fortaleció su cuerpo, mejoró su resistencia y ganó confianza en las pistas. Únete a Juan y a miles de deportistas que han transformado su rendimiento en la nieve con el entrenamiento online de esquí academy. Mejora tus habilidades, aumenta tu resistencia y disfruta de la montaña como nunca antes. Únete a la pretemporada de esquí y snowboard de esquí academy hoy mismo. No pierdas la oportunidad de vivir tu mejor temporada en la nieve.